Y nos vamos con la actividad del fútbol, la actividad de la Copa Oro en el Grupo C entre Panamá y Costa Rica, José Fajardo empezó con gol a los 23 minutos después Bárcenas al minuto 68, el que les contaría es Aarón Suárez al minuto 91 y así Panamá le ganó a Costa Rica, el equipo de Thomas Christensen ha derrotado a los Ticos 6 de las últimas 8 veces así que ahí está el resultado, para nada sorpresa haciendo muy bien las cosas Panamá, haciendo los goles adecuadamente y erigiéndose ya con una potencia importante en la región así que es de los equipos a considerar